Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción y a traer al canal a Linda Ronstadt. Ella es estadounidense, pero tiene apellido alemán, pero su espíritu musical, tengo un problema con las banderas, es mexicano, así que pongo la de México. Y les cuento un poquito por qué, porque ella es estadounidense, su apellido es alemán porque su descendencia es alemana, pero se crió con sus bisabuelos que eran de origen mexicanos. Entonces ella creía, yo estuve leyendo, ella creía que para cantar había que cantar en español durante un montón de tiempo, creyó eso. Y admiraba a Lola Beltrán, a María Chivargas, y entonces todo lo que cantaba lo hacía en español. Una maravilla de historia, después si pueden, los que no la conocen y quieren interiorizarse un poco, vayan y lean porque es maravillosa la historia, muy dulce, de linda, de chiquita, creyendo que solo se podía cantar en español y en mexicano, y aprendiéndose las canciones en mexicano, porque se cantaba solo en español. ¡Ay, me muero muerta! ¡Qué linda, qué dulzura! Así que bueno, hoy vamos a analizar la canción de ella y a traerla al canal con la canción La Cigarra. Así que vamos allá a ver qué nos transmite... ¿Dónde me quedó el qué nos transmite? Acá. ¡Qué nos transmite, linda! Con esta canción hermosa, La Cigarra. ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Vivos! ¡Ay, qué se dice! ¡Mariachi, mariachi, mariachi! ¡Ánimos y guacos y todo eso! ¡Qué lindo! ¡Me encanta, linda! ¡Me encantó la historia! ¡Me encantó todo! ¡Sigamos! ¡Ya no me cantes cigarra! ¡Que cabe tu sonzonete! ¡Que tú canto aquí en el alma! ¡Como un puñal se me mete! ¡Pero perfecto español! ¡Perfecto mexicano! ¡Con esas rosas! ¡El traje de charra! ¡La actitud! ¡La voz! ¡La voz entrecortada! ¡Esas desconexiones vocales que hacen los mexicanos! ¡Dios mío! ¡Claro! Tenían todo el bisabuelo, los abuelos, no sé, toda la familia ahí y... pero... ¡Mexicana! 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 ¡Sin dudas! ¡Sigamos! ¡Ya quiero más! ¡Sabiendo que cuando canta! ¡Oh! ¡Ruego andando más tu muerte! ¡Ay! ¡Me encantan! ¡Me encantan los mariachis! Y aparte, ¿vieron la cantidad de aire que utilizó? ¿Cómo supo manejar el aire para poder mantener esa nota larga y continuo? ¡No, no, no! ¡Una gran cantante! No sé si cantaría también en otros idiomas, después voy a investigar más. Lo que leí me encantó, me encantó. ¡Sigamos! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué postura! ¡Qué bella! ¡Hay otro color más negro que con los felices sores! ¡Ay, claro! Admiraba el mariachis ahora por la cantidad de aire que tenía en sus pulmones. Otra de tres pulmones, de cinco pulmones, no sé cuántos tienen. ¡Dios mío! ¡Qué impresionante! Y la postura, ¿no? La postura elegante, segura, bien mexicanota, ¿sí? Segura, claro, admiraba a Lola Beltrán. Claro, claro, es obvio lo que estoy diciendo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Sigamos! ¡Ay, la he! ¡Falseteaba! ¡Falseteaba de una manera impresionante! ¡Falseteaba de una manera impresionante! Porque no leí... ¡Ay, no hice la biografía! Es más complicado ahora que hago todo yo con los botonitos acá. Apretando botonitos. Hacer la biografía. Pero ya vamos a encontrar un modo, ¿eh? Yo igual les expliqué un poquito quién era. Pero... Ya vamos a encontrar un modo. Pero... ¡Falsete, Dios mío! ¡Qué falsete! Obviamente ya no les voy a explicar a los mexicanos, pero el resto sí. Si pasan de notas de pecho a esas notas agudísimas de cabeza, se nota muchísimo el cambio. En el caso de ella, en mujeres es más difícil que se noten los cambios. Porque en el hombre, de pronto, viene una nota de pecho de hombre, bien, 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 de... ¿Qué sé yo? De tenor. O de... Por ahí un varito, ¿no? Te pasa una nota de cabeza y se renota el salto. Pero ella estaba en una nota bien baja y pasó una nota de cabeza bien finita y se renotó... Larguísimo y con vibrato. Horrible, me salió. No importa. No le digan a nadie. Yo estaba graficando para el que no sabe. Ustedes los mexicanos saben, pero... Bueno, eso. Sigamos. Eso no es falsete. Eso es mantener la nota en una... Claro, porque tiene un color poderoso. Habría que ver qué registro tenía, porque se mueve muy bien en un rango amplio. Ay, yo quiero saber de qué está hablando. Yo ya la había analizado, esta canción. Sí, ya sé de qué se trataba. Es como que... Es un canto un poco a la vida, ¿no? A apreciar lo bueno de la vida. A valorar el momento, porque en un suspiro se te puede ir la vida. Por eso hace alusión a la cigarra, ¿no? Y por eso es que dice Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Que no ponerse en el lugar de lo malo. Y dice No me canso de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango. Es un guapango, miren. Porque la vida se acaba y quiero morir cantando. Apreciar la vida pese a todo, pese a cualquier pesar. Qué maravilla, qué linda letra, hermosa. O sea, pese a las adversidades, sacar lo bueno y apreciar la vida ante todo. Es muy importante saber la estructura de lo que uno canta. Más allá de los ornamentos vocales que en este momento es lo que uno ¡Wow! ¿No? Te dejan flayada. En mi caso, me dejó ¡Wow! Flayadísima porque no me esperaba una voz tan hermosa en esta mujer realmente. No hablé de su interpretación y es muy bueno también. Está tratando de contar con su lenguaje gestual y su lenguaje corporal lo que está pasando. Es muy bueno eso también. Ya me canso de buscar Un amor correspondido ¿Escucharon ahí? Un amor correspondido en amor hizo como una ruptura vocal porque ese amor está roto y ella rompió la palabra amor. Obviamente yo no la rompí, ella la rompió. Escuchen la palabra amor. Lo hizo divino, divino. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto le crezco apongo porque la vida se acaba Se acaba y ahí acaba dejó salir aire como si fuera un suspiro como si fuera algo que se le va se le va Esos son recursos que usa de interpretación Dios mío Interpretación vocal Vocal Lo más llamativo es lo que aguanta en cada una de las notas El buen apoyo respiratorio que tiene costo diafragmático respira y aguanta para poder hacer las notas largas pero más allá de eso la interpretación la interpretación y los recursos que usa ella para poder moverse y en lo vocal interpretar lo que está diciendo lo que está diciendo como muere la cigarra y pone esa muerte en la palabra y eso es atrapar al público es fantástico que puedo decir que puedo decir es una genia es una genia esos presentes son únicos maravillosos divinos una maravilla una joya una diosa parece un salto de realmente de esa cigarra saltando al abismo una cosa así ay yo soy metafórica perdón no sé si perdón no tengo que pedir perdón por las metáforas pero yo me imagino esa cigarra saltando volando cuando hace estos falsetes tan hermosos porque aparte salta tantas notas tantas notas que me imagino volando a la cigarra dios mío que hermosísimo que hermosísimo ahí mantiene la nota reciéncito reciéncito bajó un poquito la dinámica y volvió al fuerte otra vez está como siempre en la misma dinámica de volumen digamos siempre manteniéndose y varía en los recursos y ahí bajó un poquito el pianísimo y volvió a subir a la misma intensidad en el fuerte y quiero mares cantando como muere la cigarra una maravilla una maravilla la aplaudimos si pudiera ponerme de pie me pongo de pie pero me cortó la cabeza como ya saben una maravilla una cosa ¿qué les puedo decir? no tiene quiebre esta mujer no tiene quiebre bueno sí quiebra su voz cuando quiere hermoso me encantó conocerla voy a traer otras canciones gracias otra vez a Andrés que me pasó el link muchas gracias hermoso porque estaba remasterizado así que se veía precioso y bueno me queda más que nada decirles que se acuerden de si pueden colaborar ay nunca me acuerdo ah pero me lo pusieron al otro lado ven hay cosas que fallan en estas cámaras yo por más que quiera vuelvo a la 2 vuelvo a la 2 hay cosas que fallan hay cosas que me boicotean me boicotean yo aprieto los botonitos y no andan pero no digan nada me enojan después bueno sí ahora sí voy a la cámara 1 para despedirme y para decirles que se suscriban a mi canal que hagan tuqui acá abajo ven a tuqui 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 se suscriban que es muy importante para que me muestre más en su país y yo pueda hacer más contenido de su país y bueno les dejo todo mi amor y todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción los quiero chau chau